¡Suscríbete! Entonces tengo esta reposando Y vamos a usar esta calabaza También las papas Tengo ya mis papas ahorita ya para pelar Son este Dos, cuatro, seis, ocho papas O la cantidad de papas que tú desees También vamos a necesitar Un poco de leche Una taza aproximadamente Ya sea leche o crema para levantar Cualquiera de las dos funciona Un poco de queso parmesano De tu preferencia Sal y pimienta al gusto Y mantequilla Esperarte el siguiente paso Ok, entonces lo que vamos a hacer primero Vamos a derretir la mantequilla Aquí la cantidad de mantequilla que le quieras poner Va a ser opcional Aquí le voy a poner una barrita Voy a dejar que se me Que se me dore un poco Y luego ya cuando esté lista Que ya esté doradita, regresamos para Decirte que vamos a hacer siguiente Lo que está en nuestra mantequilla que se está dorando Lo que vas a hacer es Sacar la pulpa de la calabaza Y ya para que la tengas lista Nada más para agregársela A nuestro puré Entonces ya que termine con esto Vamos a regresar Vamos a tener nuestras papas ya listas Y agregarle los demás ingredientes Al puré de papa Entonces ya que tu mantequilla se puso de color nuez Le vamos a agregar nuestras papas Y el puré de la calabaza también Toda la fibra Y luego ya le vamos a agregar también la leche Y el queso parmesano Un poco de sal y pimienta al gusto Y esto lo que vamos a hacer Vamos a machucar nuestras papas Fijas al color de la mantequilla Color nuez Y lo mismo con nuestra calabacita Y lo vas a combinar todo Entonces lo vamos a machucar un poquito Para combinar la papa y la calabaza Y lo vamos a regresar para agregarle la leche Y lo demás Ya que tienes aquí tu papa y tu calabaza Ya combinada Le vamos a agregar un poquito de nuez moscada Ya sea rallada o la que viene ya en polvo Sal y pimienta al gusto Un poquito de sal Porque le vamos a agregar el parmesano La pimienta va a ser opcional Que color quieres usar Si quieres usar blanca o negra O la combinación de 5 Como la que tengo ahí yo El queso parmesano también va a ser opcional La cantidad que le quieres agregar Pero aproximadamente va a ser una media taza Igual con la crema o la leche O puedes usar la mitad y mitad O cualquiera de las dos funciona No pasa nada Un poquito de crema Y ya que se combine bien Lo pones a que hierva un poquito Y luego ya lo apagas Y lo vas a reposando Y ya está Y ahorita rezamos para servir Así es como nos queda ya nuestro Puré de papas con calabaza moscada De antemano gracias Espero les haya gustado Este video De como preparar Este puré de papa diferente Voy a usar este puré de papa Para mi guarnición De unas chuletas de puerco Que voy a hacer Con salsa de chile chipotle Para que estés al pendiente De antemano gracias por todo Y no se te olvide Suscribirte al canal ChefalExperes en Facebook ChefalExperes en Youtube Darle like a la página Compartir los videos Y nos vemos en la próxima Hasta luego aprovecho ¡Gracias!